Nosotros, como contaba la Maca, nos encanta recibir gente para jazajarlos, cocinarles y también cocinar para nosotros mismos. Siempre el refrigerador es el lugar donde están todas esas cosas especiales que fuimos recolectando en el tiempo, que pueden haber estado, que hemos comprado hace meses atrás, pero que vamos guardando para tener las locaciones especiales y que nos permite tener todo disponible para cuando queramos hacer algo rico, cocinar una comida especial.